hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de aburrimiento el día de hoy vamos a llevar la motocicleta a la agencia trae un pequeño detalle esperemos que no sea algo grave trae como un cascabaleo una zonaja en el motor a los 35 mil lo había llevado a la agencia para su mantenimiento cambio de aceite bujía filtro de aceite y atraía ese problema la situación es de que mencioné ese problema que traía y ya después durante la tarde cuando fui a recoger la motocicleta me mencionaron de que ese ruido que era normal que era proveniente de la del motor pero era absolutamente normal me mencionó que la moto no tenía nada que ya le habían hecho los los ajustes de puntería pero de que estaba todo bien y que supuestamente que ese ruido como tipo cascabaleo ese ruido supuestamente era de los defensas los sliders que yo traía que por la vibración que hacía cuando yo hacía recorrido con la motocicleta obviamente yo no estuve conforme pero bueno aquella ocasión solamente iba por el mantenimiento de la motocicleta pues una semana lo sigue trayendo así y ahora el cascabaleo la como el tipo sonaja se escucha cada vez más entonces hoy de nuevo voy a llevar la motocicleta a la agencia es sábado lo voy a dejar por lo menos hay que la revisen uno el sábado el lunes y el martes la pienso ir a recoger si es que ya queda porque si necesito dejarlo para que lo me lo revisen toda profundidad que que es ese sonido tal vez ahorita no se escuche porque pues el micrófono lo traigo dentro del casco tal vez no se escuche a lo exterior pero yo sí lo estoy escuchando así que a ver que me comentan a ver que esperemos que si me den solución esta vez y que no me digan es que es normal de las gixxer de todo porque a mí no me convence yo sé que es el mecánico pero yo conozco la moto o sea lo he traído nuevecita y ese sonido no existía hola a todos ya fuimos justo justo a recoger la motocicleta se me olvidaron los guantes les platico un poco qué es lo que le hicieron la motocicleta le hicieron el ajuste de punterías fue la cadenilla y la cadena esos tres factores pero principalmente fueron dos las punterías y la cadenilla el costo fue de ochocientos cincuenta pesos lo que sí me comentaron que debo de comprar es el empaque del motor ya que en la cabeza del motor su empaque ya está pues algo gastado entonces para que para evitarme sobre todo fugas a futuro de aceite debo comprarlo eso sí tarda aproximadamente un mes en llegar este eso lo pienso cambiar ya en el próximo servicio un dato extra aquella ocasión me tocó un técnico diferente que supuestamente el sonido era normal ya les comenté sobre el dato ahora en esta ocasión era otro técnico que esto este técnico si me revisó la motocicleta más a profundidad y pues sí efectivamente el sonido desapareció así que si ustedes tienen un sonido similar es las punterías o la cadenilla y el costo es de ochocientos cincuenta pesos en la agencia obviamente otraja más que se me estaba olvidando cuando iba en una velocidad de 75 80 kilómetros se escuchaba el motor muy muy intenso como si estuvieras llevando la moto al límite aclaro del motor no del escape entonces obviamente eso no era normal y ahorita lo llevo a 80 90 y el motor tranquilito no se escucha forzada no va forzado el motor va suave con el sonido normal y es un punto que quería aclarar esto con ustedes espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima